Telemundo y Hydrian de Clayrol te presentan el especial Regreso Triunfal con el oficio de Sears, todo para ti. Y Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Un vuelo que para nuestra reina será siempre inolvidable, llegó a su amada isla para recibir el cariño de su gente. Al lado de nuestra reina estaba la primera dama de Puerto Rico, nuestra relacionista público Ani Terron y también su querida madre y las personas que le dieron el apoyo que necesitaba para este momento tan importante en su vida. Fue recibida por nuestra compañera, Grenda Rivera. Estoy bien contenta porque el apoyo ha sido bien grande y es increíble, uno sabe que tu gente te apoya y que tu gente te quiere. En una conferencia de prensa llevada a cabo en el aeropuerto se vio lo fuertemente emotivo que fue este momento para Joyce. Una vez partió del aeropuerto Joyce, se encaminó al Capitolio, donde nuestra legislatura le daría el merecido homenaje a nuestra reina, pues Joyce Marie Giraud en nuestros corazones es nuestra Miss Universo sentimental. Aunque había una fuerte lluvia, el pueblo la esperó contento y aún con sombrillas le daban la bienvenida a Joyce. ¡Que viva la reina! ¡Soy sido! Luego al recibir el homenaje legislativo, Joyce demostró toda su elocuencia. Lo quiero mucho gracias a mis amigos de la prensa que siempre están conmigo y de verdad que no hay palabras que puedan expresar lo mucho, diciendo que Dios nos detenga todo y estos son momentos que yo nunca me voy a olvidar. Más adelante le quedaba una grata sorpresa al ser recibida en su casa Telemundo. Joyce reaccionó feliz al ver que la gente la esperaba con alegría en Telemundo, tu canal. Y la alegría que se siente poder portar una cinta que diga Puerto Rico y poder estar tan lejos de nuestro país, tan lejos de nuestra patria, de la tierra que nos vio nacer y poder decir yo soy Puerto Rico, yo no soy Joyce aquí, yo soy Puerto Rico. Y esa es la máscara. Dios te bendiga, Joyce. Gracias. Que tengas no tan solo este día de felicidad, sino toda la vida que te queda por delante. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Telenoticias. Nos acompaña Joyce Marie Girard, Miss Universe Puerto Rico, quien acaba de regresar a la isla luego de su destacada participación en el certamen de Miss Universe Internacional. Bienvenida, Joyce. Gracias. Qué bueno. ¿Cómo te sientes después de un día de, Dios mío, tantas emociones? Feliz, feliz, feliz y feliz. Igual que cuando venía en el avión, que venía loca por llegar, pues ahora estoy loca por dormir un poquito, pero todavía feliz. Hemos estado casi todo el día compartiendo contigo y siempre te he estado viendo sonreír. Como que esa sonrisa, ¿no? Desaparece de tu rostro. Es que si tenemos una felicidad tan grande en el corazón y tan grande internamente, ¿cómo vamos a desaparecer esa sonrisa si es que la felicidad tiene que emanar? Y yo me siento tan feliz que por eso es que yo creo que esta sonrisa no se me va a ir por buen rato. Definitivamente que fue muy emotivo el recibimiento, o yo diría más bien el reencuentro tuyo con tu pueblo, porque me parece que tú recíprocaste el cariño que la gente te demostró cuando te recibió en el aeropuerto, en la avenida Valdoriotti de Castro, durante ese recorrido, en el Capitolio, aquí en Telemundo. En todo momento, desde que yo venía en el avión venía tan contenta y cuando salgo por el pasillito del avión veo tanta gente y yo, ay Dios mío, que mucha gente. Y de repente cuando llego afuera, que es el podio, veo más gente todavía y yo, continúa la gente, ¿y qué es esto? Y esta manada de gente aquí apoyándome y diciéndome que me quieren y que soy su reina. Eso es lo más importante. Eso para mí es lo más importante, saber que cuento con el apoyo y con el amor de todas esas gente lindas y todas esas personas que estuvieron allí hoy, pese a la lluvia, no les importó mojarse, no les importó nada para estar allí demostrándome su cariño. Así es que, para todos ustedes, gracias. Gracias, los voy a llevar siempre en mi corazón y este momento de mi vida yo nunca lo voy a olvidar. Fue más emocionante. Me había dicho una amiga en Hawái que iba a ser más emocionante cuando yo llegara a Puerto Rico, a mi tierra, que el haber llegado segunda finalista o el solo hecho de haber estado en el Miss Universo. Y tenía toda la razón, tenía toda la razón. Fue mucho más emocionante el llegar aquí, el ver toda esa gente, el ver la gente que yo quiero, el ver mi familia. O sea, wow, ver tanta gente linda fue mucho más emocionante que incluso llegar a estar en el Miss Universo. Joyce, hablando un poquito sobre el certamen, aquí todo el mundo ha opinado que el hecho de que dos jurados diferentes las evaluaran a ustedes, que eso te perjudicó un poco. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo de verdad creo que cuando papá Dios tiene algo para uno, está para uno y punto. Sea el jurado que sea, sean dos jurados diferentes, no importa. Quizás mucha gente lo opina porque es obvio que el jurado de la preliminar, que es el mismo jurado de la entrevista, tiene la oportunidad de compartir de tú a tú con las candidatas. De conocerlas un poquito mejor. Mientras que el jurado de la noche final solamente te ve en escenario. Solamente te ve esa noche final, te ve de lejos, nunca te ven de cerca, nunca tienen la oportunidad de compartir contigo, solo saben lo que tú estás haciendo ahí en el escenario. Y es obvio pues que el otro jurado tiene la oportunidad de compartir más, pero cuando Dios tiene algo para uno y cuando algo es del destino, pasa sea como sea. Y yo estoy bien contenta con lo que alcancé. La muchacha que ganó es divina, divina, divina. Es una de mis amigas, de mis grandes amigas del certamen. Y es divina. Wendy es tremendo ser humano, es tremenda persona. Incluso cuando estábamos backstage, ya una vez ella había ganado. Luego del certamen. Sí, porque luego del certamen se llevan a las tres en limusina. Ellos, para ellos, las tres son las reinas. Por supuesto. Las tres son igual de importantes y las tres se las llevan en limusina, nos llevan backstage, nos dan comida, de todo lo que querramos. Cuando estábamos allá atrás, ella me agarra las manos, me mira los ojos y me dice, ¿Estás bien? Y yo le digo, claro. Y me dice, Joyce, tú también eres mis universos. Y se le aguan los ojos. Para mí eso fue tan lindo, porque ella es tremenda persona, es tremendo ser humano. Y incluso en la conferencia de prensa le preguntaron quién tú pensabas que iba a ganar. Y ella dice, Puerto Rico, mi amiga la puertorriqueña. De verdad. Ella es tremenda persona, así que yo estoy bien feliz. Que es eso bonito. Yo estoy bien feliz con la representante de la mujer ante el universo. Claro que sí, es caribeña también, como nosotras. También es del Caribe, es de nosotros también. Joyce, tú sabes que cuando estaban seleccionando las diez finalistas, aquí en Puerto Rico todos tuvimos el corazón en un hilito. Yo también. Porque iban por la número nueve y todavía como que nada. Cuando finalmente se dijeron Puerto Rico, eso fue una celebración. Cuando iban por la cuatro, ya yo estaba empezando a ponerme en Dios. Ya yo estaba empezando a asustarme. Después de eso faltaban tres, llaman uno y yo digo, Dios mío, faltan solamente dos. Y afuera estoy yo que espero llegar a la diez. ¿Tú esperabas llegar? Yo di el máximo. Cuando uno sabe cómo uno trabaja, yo di el máximo y yo sí esperaba por lo menos las diez. ¿De las tres? No. Las tres ya eso para mí fue, wow, estoy en las tres, no lo puedo creer. Nosotros tenemos disponibles ese momento, el video del momento en que seleccionan a las tres, a la tercera finalista, ¿verdad? Y que tú estás entre ellas. Sí. Ahí sí que te llevaste tremenda sorpresa. Ahí fue increíble, ahí yo no lo podía creer. Y dije, ay Dios mío, mira, lo estoy viendo. Me pasa todo bien, pero mira Wendy. Y porque ahí yo decía, Dios mío, está aquí también la muchacha de Estados Unidos que es divina. Mira ahí. Soné, mi amiga, mi gran amiga, que estoy loca por verla otra vez. Y ella me decía, vete para el frente. Y yo, wow, llegué a las tres, no lo puedo creer. Y no pude contener. Cuando, sabemos que cuando les hicieron la pregunta final, se las llevaron aparte a Wendy específicamente y a ti, y entonces les pusieron unos audífonos. Me imagino que esos minutitos que habrán sido bien cortos, habrán sido una eternidad para ti. Es horrible porque la música que te ponen es un rock súper fuerte. ¡Pam, pam, pam! Y tú sales así, y yo le digo al maestro de ceremonia, Dios mío, eso es tan alto. Tú sales con los nervios de punta, ¿sabes? Después de eso debe ser muy difícil concentrarse y contestar una pregunta. Después de eso llegué el momento que tú dices, ¿qué me está preguntando este señor? Y tú miras el público y tú de verdad ni sabes por qué. Mira, yo le decía, esto está muy duro. Sí, tu cara se ve como que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo le decía, ¿qué es esto tan duro? ¿Qué está pasando, Scott? Porque Scott era el muchacho que ponía los audífonos y yo le decía, Scott, this is too loud. Y él me decía, tú tranquila, quédate ahí porque este es el programa y tienes que seguir. Y yo, ok, ok, está bien alto. Qué bien. Bueno, Joyce, sabemos que tienes muchas anécdotas que compartir con nosotros sobre el certamen y sobre ellas vamos a seguir hablando más adelante también sobre tus planes futuros. Por el momento nosotros vamos a hacer una pausa, pero continúe en sintonía con este programa especial, El Regreso Triunfal de Joyce Girot. Aún quedan muchas más preguntas para Joyce. Antes de regreso a este programa especial, El Regreso Triunfal de Joyce Marie Girot. Estamos conversando con ella sobre algunos momentos especiales de ese certamen. Joyce, todo Puerto Rico ha estado más que satisfecho con tu desempeño en el concurso, pero sabemos que tú eres una mujer muy disciplinada y muy exigente. Así que tengo la curiosidad, luego del certamen, tú te pusiste a analizar, a recapitular y pensaste en cosas que hubieses hecho diferente en el concurso. Mira, yo sé que en ese momento yo solamente fui Joyce. Yo solamente hice lo que mi corazón me dictaba que hiciera. Y yo no puedo reprocharle nada a mi corazón ni nada a mí misma. Yo estoy bien contenta con la labor que hice, bien contenta con el papel que hice. Y no, no reprocho nada, al contrario. Los nervios en esos momentos, ustedes no saben lo que hice, como uno se siente. Pero lo más importante en esta vida es nosotros ser nosotros mismos. Y nosotros nunca perder nuestra identidad como seres humanos, como personas. Y de verdad yo solamente fui Joyce, fui la Joyce de siempre, fui espontánea. Y el destino decide y Papá Dios es el que decide. Y gracias a Dios estoy bien feliz, estoy bien contenta con lo que Papá Dios decidió para mí porque se han presentado ahora ofertas increíbles. Así es que es lo que todo el mundo me decía, algo mejor Papá Dios te tendrá para ti. Por supuesto, por supuesto. De eso vamos a hablar ya mismito. Joyce, luego de haber recorrido este largo camino de una manera tan exitosa, tú, ¿cómo tú ves ahora todos los momentos amargos que se dieron antes de tu partir hacia Hawái para el certamen? Como por ejemplo la controversia que surgió sobre tus fotos y el hecho de que también se planteara la posibilidad de que fueses descalificada del certamen. ¿Cómo tú ves eso ahora? Luego de haber pasado tantos momentos gratos en el certamen y pues toda la alegría que tú sientes ahora. Esa fue una escuela. Como siempre he dicho, fue una escuela, fue algo que me ayudó a crecer como persona, como ser humano. Ahora ya Joyce no es tan débil, Joyce es un poco más fuerte, Joyce es más capaz de enfrentarse a cualquier situación de la vida. Y fue simplemente una escuela, así es que yo le agradezco a todas las personas por enseñarme tanto porque eso fue para mí una gran escuela y una gran experiencia. Todas las experiencias de la vida nosotros tenemos que cogerlas como positivas porque de todas las experiencias aprendemos y con todas las experiencias crecemos como seres humanos y como personas y así nos tornamos más fuertes y somos más útiles a la sociedad de la cual formamos parte. Así es que yo me siento muy fuerte y gracias a Dios que tuve esa escuela antes de ir a Hawaii. ¿Hubo momentos en que te sentiste traicionada o que sentiste que algunas personas te dieron la espalda? Pues mira, sí, hay ciertos momentos que uno dice ¡Ay! ¿Por qué esta persona me hace eso? Pero de verdad no me importa. Yo siempre digo que los que están son los que tienen que estar. ¿No guardas rencor? No, no le guardas rencor a nadie, al contrario, cada persona merece una segunda oportunidad y cada persona tiene su... a lo mejor yo no sé lo que esa persona estaba pensando en el momento que hizo lo que hizo, sea mío o cualquier otra persona, no tengo que asumir posición de víctima ni nada por el estilo, porque al contrario, cada persona... Dios sabe lo que hace y creo mucho en el destino y si estaba de que tenía que pasar, pues tenía que pasar. Lo único que espero es que las personas que hacen mal, no solamente en mi caso, sino en cualquier caso de la vida pues puedan darse cuenta y rectificarlo. Una vez lo rectifiquen, pues mira, somos amigos. Y seguimos hacia adelante. Seguimos adelante. Pero de todas maneras, y a fin de cuentas, ahora tienes más amigos que antes, ¿no? Ahora tengo mi pueblo, ahora tengo Puerto Rico, ahora mi amigo mayor es Puerto Rico, papá Dios, mi mamá, la gente que me quiere. Y estoy tan feliz que de verdad tengo muchas amistades. Y es lindo saber que uno cuenta con tanta gente, es bien bonito. Así es que como tú mencionaste, pasaste por esto, pasaste por lo otro, pero ahora estoy viviendo la experiencia de una vida. Ha crecido, ha crecido. Estoy tan feliz que... Ay, Dios mío, son tantas emociones que tengo en mi corazón que yo creo que ya mismo el corazón hace... Esplota. Ya mismo explota el corazón de tanto que siento. Vamos a hablar un poquito sobre tus planes para el futuro, digamos a corto plazo. Vamos a empezar por lo que piensas hacer en estos próximos días, digamos. En estos próximos días, quiero descansar un poquito. Estoy loca por llegar a mi pueblo. El domingo llegó a Guasbuena. El domingo te van a recibir allá. El domingo está mi gente linda que nunca, nunca me dejaron, nunca, nunca me han dejado. Siempre han estado conmigo, siempre me han brindado su cariño, su amor, siempre con una sonrisa de acá a acá, diciéndome, tú eres nuestra reina, te queremos, te apoyamos, pase lo que pase, eres nuestra reina, eres nuestra nena linda. El domingo llegó a mi pueblito linda. Qué bueno, qué bueno. Y luego en la semana tengo otros compromisos y después tengo que sentarme a meditar con mi almohada, a ver qué va a hacer de Joyce y luego les estaré informando. ¿Seguirá Joyce modelando o hará otras cositas? Eso lo vamos a saber luego de esta pausa. Así que ustedes no se retiren que continuaremos hablando con Joyce Marie Giraud. El segmento final de este programa especial, el regreso triunfal con Joyce Giraud. Y estamos aquí tratando de sacarle un poquito de información sobre sus planes futuros. Ya nos dijiste que se te han presentado hasta el momento muchísimas opciones, muchísimas posibilidades de cosas para hacer. Pero danos una idea más o menos si tiene que ver con modelaje, si tiene que ver con canto, si tiene que ver con actuación, otra cosa. Con todo lo que mencionaste, menos canto. ¿Tú no cantas? No, 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 no canto. En la ducha, a veces. No me gusta, no me gusta. Es que canto en la bañera todas las noches. Ajá. Todas las noches. Todas lo hacemos, todas lo hacemos. Pero de verdad que creo que en eso Papá Díaz no me dio mucho tarde. Ok. Pero con todo lo que mencionaste sí tengo muchas ofertas muy buenas, así es que estoy pensando. Estoy... ¿Implicarían que tuvieses que irte del país por un tiempo? Hay algunas que sí, hay algunas que no. Por eso es que lo estoy pensando, porque es que no sé siquiera irme por lo menos unos meses, pero es que me encanta estar aquí, porque si me voy, sé que rápido que llegue allá estoy llamando. Ay, Dios mío, mami, estoy loca por volver. Ajá. Extrañas rápido, ¿verdad? Cuando te vas. No, no pasan ni tres días cuando ya estoy loca por regresar. Qué bonito. Independientemente sea de vacaciones, sea un viaje de placer, sea lo que sea, no pasan ni tres días cuando ya estoy, ay, Dios mío, quiero estar en Puerto Rico. El arroz, los gandules, las habichuelas, las tostadas. Qué rico, ¿verdad? Las chuletas. Es difícil renunciar a todo eso. Es bien difícil, es bien difícil. Sabemos que si sigues una carrera en el modelaje vas a tener mucho éxito, eso está ya asegurado. Si fuese en la actuación, te pregunto, Joyce, ¿qué tipo de papel o en qué tipo de trama, verdad, con qué tipo de trama te gustaría trabajar? Yo creo que me gustaría ser una gran actriz, de ser actriz me gustaría ser una gran actriz. Y las grandes actrices trabajan con cualquier tipo de papel o con cualquier tipo de trama. Así es que con cualquiera. De repente tendría que estudiar los libretos, estudiar los libretos bien, para entonces saber si quiero hacer el papel o no. ¿Qué te llama más la atención? ¿La televisión, el teatro, el cine? La televisión y el cine, sí, la televisión y el cine. El cine porque yo quiero que algún día Puerto Rico escuche The nominees are Sharon Stone, Demi Moore, and Introducing, Joyce Gerard, son Puerto Rico. Ok, o sea que ya. Yo quiero algún día escuchar eso y que después digan And the winner is Joyce Gerard. Sería fantástico. Algún día, algún día yo quiero escuchar eso, así es que vamos a... ¿Qué tipo de películas te gustan a ti? Las románticas. Soy una muchacha bien romántica. Mis amistades me dicen, ay, tú eres muy Air Supply. Air Supply es un grupo romántico. Sí, claro que sí. Pues tengo un grupo de amistades que dicen que soy muy Air Supply porque soy demasiado romántica. Voy al cine y me muero llorando. Lloro hasta con las comedias, pero de verdad que las que más me gustan son las románticas. Qué bien. Ya nos queda poquito tiempo, pero yo quiero aprovechar estos segunditos finales. Me imagino que habrá muchas jovencitas viendo el programa ahora, escuchándote, ¿no? Que deseen participar en certámenes de belleza. ¿Qué consejos tú les darías? Que participen, que traten de hacer sus sueños una realidad, que nunca dejen de ser ellas mismas, porque si dejan de ser ellas mismas, nunca van a lograr que sus sueños sean reales. Y que de verdad vale la pena que no saben la dicha que se siente que en un lugar tan lejano, en un lugar extraño, tú llegues y te digan, Puerto Rico, ven acá. Puerto Rico, camina. Puerto Rico, te toca. Puerto Rico, es tu turno. Es increíble uno sentir eso. Eso es un honor. Eso es un orgullo. Eso es un placer poder ser la embajadora y poder portar esa cinta que diga Puerto Rico. Así es que todas las jovencitas que me estén viendo participen porque de verdad que vale la pena. No importa las piedras de tropiezo que se encuentren en el camino, eso es nada, comparado con la dicha y la satisfacción que uno siente de poder ser la embajadora de todo Puerto Rico. De los 3.6 millones de habitantes que tiene nuestra islita, nuestra bella islita del encanto, que cuando estamos lejos la encontramos más hermosa todavía, de ver nuestras banderas volando ante el mundo, no saben la dicha que se siente. Así es que de verdad participen porque eso les va a llenar el corazón y va a ser una experiencia que ustedes van a guardar en su corazón para el resto de su vida. Así es que a todas ustedes participen. Se los recomiendo de todo corazón. Excelente consejo. Yo te lo dije esta tarde y te lo repito ahora, Puerto Rico está muy orgulloso de tenerte como embajadora. Así que mucho éxito y muchas bendiciones para ti. Gracias por tu tiempo, que te hemos sacado el jugo hoy. Bueno amigos, hasta aquí este programa especial. Esperamos que lo hayan disfrutado, que tengan todos muy buenas noches y muy buen fin de semana. Gracias, gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.